Hoy, en nuestro segmento de asesoría legal, conoceremos qué es lo que se debe hacer en caso de que nuestro inquilino se niegue a pagarnos el alquiler de nuestra casa, departamento o habitación. Vamos a verlo. Hemos recibido una consulta de uno de nuestros televidentes sobre qué sucede si es que un inquilino deja de pagar lo que se acordó en un contrato de arrendamiento. Para resolver estas dudas, hemos venido a conversar con la doctora Flor Cárdenas. ¿Cómo está? Bienvenida, Pira Construy. Bienvenida. Es un gusto tenerte nuevamente, Inés. Muy bien, gracias por recibirnos. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué ocurre con el inquilino cuando éste deja de pagar lo que se ha contenido dentro del contrato de arrendamiento? Existiendo un contrato de arrendamiento, este señor deja de pagar su renta, ¿cierto? Que se había comprometido. Mira, el tema es el siguiente. Eso se llama incumplimiento de contrato, ¿cierto? Eso es causal de una resolución del contrato por parte del arrendador, del propietario del bien. Si deja de pagar dos meses, 15 días, dice la ley, tú ya estás facultada como titular del predio a mandarle una carta notarial y a decirle por qué está resolviendo el contrato. ¿Y ahora qué puedo hacer yo como propietaria para exigir que se cumpla este pago de los meses atrasados y que se pongan al día del pago? Correcto. Primero, producto de la resolución, eso quiere decir que se deja sin efecto el contrato y por tanto tiene que desocuparte en el plazo que tú dispongas. Entonces, una vez que primero solucionamos el problema principal que es la desocupación del inmueble y luego nos quedamos, eso sí, con el siguiente problema que es cómo te pagan los arriendos adeudados. Eso se puede hacer a través de un proceso judicial si no hay la buena voluntad y la predisposición del inquilino para pagarte esa deuda. Ahora, por otro lado, doctora, ¿cómo podría hacer yo para recuperar mi bien si es que ya tengo claro que la persona que está en ella habitando no tiene la intención de pagarme y yo estoy siendo perjudicada por el hecho de que pasan meses y no recibo lo que debería? Sí, es cierto. Hay malos inquilinos que no parecen serlo. Son muy formales a la hora de contratar, se someten a las cláusulas que uno dispone como titular o como dueño del predio y a la hora de cumplir no cumple. Entonces ahí tenemos dos cosas que hacer. Primero, como te expliqué en la primera, hacer la desocupación. Primero tenemos que hacer todas las acciones legales orientadas a la desocupación del inmueble. Pero ahora la ley nos manda que primero tenemos que votar el tema conciliatorio. Entonces tenemos que invitarlo todavía a conciliar, solventar su gasto de conciliación y decirle por favor, inquilino, usted ya me incumplió, usted está aprovechándose de mí quizás y efectivamente sigue en mi predio y no está cumpliendo con el contrato. Ahora, agotado una vez este recurso ya se puede pasar a un número de la juridiccional. ¿Existe algún límite a partir del cual de repente yo puedo exigirlo? Tal vez si me deben un mes o dos meses no puedo tomar ninguna acción, pero a partir del cuarto... Correcto. La ley te habla de dos meses, quince días para poder resolver el contrato. Es decir, que tienes que esperar que te deba dos meses y medio y verte insatisfecho en ese cumplimiento y en la creencia para que tú puedas remitir la carta notarial. Bueno, es una comunicación formal, siempre se estila la carta notarial porque hay seguridad de su diligencia y de su notificación. Ahora, ¿se le podría considerar como un derecho del propietario que se le paguen todos estos meses a deudados? Por supuesto que sí, porque él ha estado en el predio sin pagar lo que de acuerdo al contrato se había comprometido. No te olvides que los acuerdos entre las partes son como la ley. Ahora, usted me dice que los contratos son básicamente en ley, pero ¿qué pasa cuando no existe un contrato de por medio? Cuando se han dado posesiones ilícitas, cuando las personas simplemente ingresan a un lugar y ahí se quedan. Correcto. Estamos hablando de las clásicas invasiones, ¿cierto? Las invasiones sin autorización del propietario, del titular de pedido, ellos llegan y por laxos de tiempo a veces indeterminables, ellos se quedan en posesión hasta que les hagas el juicio, ¿cierto? En efecto, ahí es tema jurisdiccional, porque no hay autorización, no tienen nada que dejar sin efecto porque no existe contrato. Entonces, no hay ningún respeto a lo contratado porque exactamente no hay contrato. A veces el perjudicado es el titular, el dueño, porque tiene que costear todo lo que es gastos judiciales para que se reconozca el derecho, que por cierto ya lo tiene escrito en registros públicos, ¿cierto? Y que como titular le corresponde. Pero eso pasa también te digo una cosa, por no cercar, por no cuidar, a veces por falta de interés de posesionar determinado inmueble pasan estas situaciones. Yo recuerdo en Lobitos que existe una ciudad, antes era casi una ciudad fantasma, todas las casas se quedaron desalojadas y nadie que las habitó durante años y de repente personas venían a tomar posesión y luego con el tiempo se han vuelto los propietarios, estas personas que lo posicionaron y a veces ahí se dan estos casos. Sí, sí, en el tema de playas es muy delicado porque existen situaciones sui generis, ¿cierto? Con respecto al metraje que corresponde a la Marina de Guerra del Perú. Entonces, es un tema muy delicado y sui generis. O sea, no podemos tomarlo, el tema de playas no podemos tomarlo efectivamente como... ¿El tema de ciudad? Si en algún momento piensan también alquilar, también tomen sus previsiones para que no tengamos estos perjuicios de tener un alquiler con una persona que no tiene un interés real o no tiene la capacidad de pago. Así que no se muevan que nosotros ahora seguimos con más en Piro Construy. Muchas gracias, doctora. A usted por su visita. La esperamos. Más información www.más 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 información www www.más información www. Gracias.